¡Adiós! Como cada día, bienvenidos a la celebración. Estamos en esta semana misionera, porque es el domo en el domingo, el domingo mundial de las misiones. Estamos en este mes de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. Y hemos invitado, como hacemos en todas las jornadas misioneras, al Padre José María Calderón, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias. El EMA de este año es, id e invitar a todos. Él estaba ayer en el Peregón, allí en Córdoba, y los medios hacen, y también el Señor le ha traído hoy para que celebre, y nos celebre también a los que estáis aquí, los que nos seguís a través de Trece, donde todos somos invitados al banquete de bodas y los hombres de todos los lugares. Bienvenidos una vez más en esta celebración que comenzamos desde este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo se prolongue hasta el final de los tiempos. Mueve los corazones de tus hijos y haz que perciban que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura, hasta que, de todas las naciones, se forme y desarrolle para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, envidia, cólera. Ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas Y cuanto emprende, tiene buen fin El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida Aleluya 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Y yo las conozco, y ellas me siguen Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo el Señor Hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas Mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello Hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas Hay de vosotros que sois como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo Le replicó un maestro de la ley Maestro Diciendo eso, nos ofendes también a nosotros Y él dijo Hay de vosotros también, maestros de la ley Que cargáis a los hombres cargas insoportables Mientras vosotros no tocáis la carga ni con uno de vuestros dedos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues en efecto, el próximo domingo celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones El día en el que toda la Iglesia nos recuerda Que la Iglesia nació para la evangelización Para llevar a ese Señor que es la luz de la vida de cada hombre, de cada mujer De cada corazón, de cada pueblo, de cada cultura La Iglesia nació, la Iglesia fue fundada por Cristo para llegar a todos los hombres Este es el deseo de Dios, ¿verdad? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Y la Iglesia no puede renunciar Sería traicionar la esencia para lo que hemos sido llamados, ¿verdad? No puede traicionar ese mandato del Señor Id al mundo entero y predicad el Evangelio O como bien nos han recordado, ¿verdad? El lema de este año del Domun que el Papa nos ha propuesto Id e invitad a todos al banquete Y cuando dice id, quiere decir todos, ¿eh? Todos También nosotros somos misioneros Es verdad que es espectacular y es muy bonito oír a los misioneros Que están, como ayer, ¿verdad? El pregonero del Domun está en Centroáfrica Desde hace 41 años El obispo de Bangasú Don Juan José Aguirre Pero es también muy bonito ver como los cristianos de aquí, de Madrid De Valencia, de Zamora, de Segovia Da igual, ¿eh? Los cristianos que vivimos nuestra fe en nuestras tierras También intentamos, queremos ser apóstoles de Cristo Misioneros del Evangelio Llevar a Cristo a todas las personas que tenemos cerca ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido llamados a la misión Id Y además, id quiere decir Salgamos de nosotros mismos, de nuestras comodidades De nuestras seguridades O como decía aquella joven, ¿verdad? Decía, ¿cuál es el mayor peligro de los jóvenes católicos? Dice, el sillón Se tumban en un sillón y ya no se mueven Pues ese es el peligro que no tienen los jóvenes Los tenemos también los adultos y los mayores Quedarnos apoltronados en el sillón Y no darnos cuenta que el mundo necesita de nosotros E invitad a todos al banquete Los misioneros están llevando la Eucaristía A tantos lugares donde Cristo no es conocido Están llevando la Eucaristía a tantos pueblos A tantas comunidades cristianas Que no tienen la suerte de tener un sacerdote Los misioneros están haciendo posible Que muchos hombres y mujeres Se encuentren con Cristo en Eucaristía Ese es el banquete del reino El banquete de Cristo Las bodas del Cordero Pues yo os pido oración, ¿verdad? De aquí hasta el próximo domingo Y después también, por supuesto Oración Por las misiones, por los misioneros Por las vocaciones misioneras Y también os pido Que seamos generosos Que sintamos todos la responsabilidad La gran oportunidad que tenemos De ayudar a que la Iglesia Siga siendo ese instrumento Que tiene Dios Para llevar a todos los hombres La luz de la vida La luz que es capaz De iluminar el corazón De la persona que vive en tinieblas Que vive en oscuridad Que vive en tristeza Que vive en angustia Que vive en preocupación Que seamos generosos Porque de nosotros depende también Que la Iglesia pueda seguir trabajando Por la evangelización de los pueblos Y le pedimos a la Virgen María Que nos ayude Y le pedimos Hoy, ¿verdad? Que tenemos que tener devoción Al Sagrado Corazón de Jesús Hoy tenemos a Santa Margarita María De Alacoque, fiesta, ¿verdad? Pues ella que es la gran devota Del Sagrado Corazón La que se le apareció El Sagrado Corazón de Jesús Le pedimos a ella Que el corazón de Jesús Nos ayude a todos nosotros A crecer en amor En deseos En arder en amor Por llevar a Cristo Porque Cristo sea En todas las partes del mundo Conocido y amado Como iglesia peregrina y misionera Presentamos al Padre nuestra oración Con la mirada y el corazón Puestos en las necesidades del mundo entero Por la Santa Iglesia Para que presente ante el mundo El rostro acogedor del Padre Para que Para con los pobres Los que sufren Los que dudan Y los que se equivocan Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por las familias Por las familias que se encuentran En graves dificultades económicas Por los matrimonios que están en peligro de romperse Por las madres que tienen miedo De recibir a un nuevo hijo Para que encuentren ayuda y apoyo en los hermanos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga De la delincuencia De la marginación De la miseria Para que hayan el camino Y el valor necesario para salvarse de esta situación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que celebremos con fe esta Eucaristía Y vivamos con agradecimiento Por la misericordia que Dios nos ofrece Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los frutos de la Jornada Mundial de las Misiones Para que el Señor abra el corazón de los cristianos A la evangelización Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor y Padre nuestro Tú que quieres que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Escucha nuestra oración Para que todos los pueblos de la tierra Constituyan el reino de tu Hijo Por Jesucristo nuestro Señor Y lleguen al conocimiento de tu Hijo Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora le presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora le presentamos Él será para nosotros de vida de salvación Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor el rostro de tu Cristo Que se entregó a la muerte para redimirnos a todos A fin de que por su mediación Sea glorificado tu nombre en las naciones Desde donde sale el sol hasta el ocaso Y se ofrezca en todo el mundo Un sacrificio a tu majestad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro En verdad es justo Porque con amor celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso con los santos y con todos los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella La víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Santa Margalita María De Alacoque Santa Eduvigis Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa A Francisco A nuestro obispo José y sus obispos auxiliares Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos Por el mundo A nuestros hermanos difuntos Hoy te encomendamos De forma especial A Juan Nuria José María José y Silberio Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Decimos con confianza La oración Que Jesús nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Con tu estilo Como hijos de Dios Daos fraternalmente la paz La paz con ti Gracias 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Nuestro libro De que te se utiliza Señor Tengo la palabra De que te vas a dar La paz Gracias De que te vas a dar Cristo Entregado por ti Sangre de Cristo Derramada por ti Con mi salvación Cali de mi Dios La fe Piede todo tuyo ¡Venid a tu vulgar, abriéndose y sediéndose la tierra! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa! 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 ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! ¡Venid y saciaréis en esta mesa! ¡Venid y saciaréis en esta mesa las ansias de vivir que os adormentan! Gracias por ver el video.